Allá por Montes y Cierras, que se supo ver, un maláctimo por él, ese del comilleo que era flores, daba culto los primores que el cantamarqués solía ser. Adiós, amador del viento, silenta en el aire que baile esa lluvia. Por ser de luna y de fuego, los santiaguas da la vaina que intentaba. Y Dios, quinta en tu furia, se devocaron, jugando a la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Guau! 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 Voy a la salamaca Cuando el diablo en casa La casa de tu manzana La casa de tu manzana La casa de tu manzana